Un transporte, más chicos muertos, lo he visto tantas veces Oye, ayudadme, gilipollas Claro, 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 todo Joey Vale, puto, no tengas miedo, bríncale Bríncale, cabrón, como si estuvieras montado en un picho, venga Esa chingada madre Y yo también tengo que brincar This is Sparta Fascinante, me cayó una roca en la cabeza Excelente, ay wey, a ver qué pedos, qué puto pedo con esto wey Aquí abajo hay cenizas, un montón de cenizas No, mami, espérate verga, que estoy analizando aquí el panorama, qué puto asco wey Esa caja de controles de ahí ¿Qué es eso? Parece una especie de habitación incineradora Sala del incinerador Ok, esto lo abrí con el touchpad Dice, qué verga dice Objetos, no, 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 ah, ventajas Ah, mira, yo creo que aquí puedo Uh, interesante Ventajas, objetos, tutoriales, porno, diario, cuchillo, celda, bla, 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 bla Pistola de 1900 y tanto Dice, pulso R3 para disparar y L3 para apuntar R2, perdón, no, R3, verga Ok, sí, 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 pero cómo Ah, selección de armas, aquí está Mantén pulsado R1 para entrar en el menú de selección de armas Navegar por el menú Suelta R1 cuando haya seleccionado el arma Pulsa de arma Ay, 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 ay A ver Uh, la la A ver, vamos a utilizar esta Qué pedo con esta mamada Ah, no, esta ya la utilicé Vamos a chismear con esta Bueno, pero espérense Tranquilos, no se me azoten Necesito ver las pinches ventajas, güey Tengo seleccionada esta Mata sigilosamente a un comandante Infiltración Dice, desbloquea la capacidad de tirar cuchillos Contra un objetivo Mata sigilosamente a comandantes Añadirá puntos de interés en un mapa actual Nah, ese no me llama mucho la atención Aumenta el daño de la pistola con silenciador mamalón Muestra a los comandantes en el mapa Eh, no me interesa mucho, güey Reduce los sonidos realizados al correr Aumenta la velocidad de movimiento mientras estás agachado Este sí es interesante Cómo chingada madre Dice, muerde sigilos Ah, no, es que tengo que irlas desbloqueando O sea, conforme las vaya desbloqueando Miren, para desbloquear esta necesito matar Dice, muertes sigilosas mili o a distancia Dos de cincuenta A soldados y a camtuns Quien sea de qué verga sea Necesito matar a cinco Ok, ya entendí Tengo que ir completando ciertos retos para desbloquearlos Cuando los desbloquee Automáticamente Me este Ya me lo ponen, ¿no? Aumenta la velocidad de recarga empuñando dos armas Ah, eso fue lo que acabo de desbloquear Bueno Ya estamos enterados de este pedo Vamos a ponerle silenciador a esta mierda Y a esta mierda igual No puedo poner Encuentra la llave Genial A ver, vamos a chingar aquí Aquí, no Y aquí Puta madre, güey A ver, en estos cajones Ahí está la llave Excelente Ahí está, ahí está Mientras se abre esa mierda Agarramos esto Vamos a chingar nuestra madre Déjame pasar, imbécil Dejadme pasar, tío Ah, quieres que salve a este verga En vez de salvarlo Tú, maldito imbécil Qué buen amigo eres, hijo de la verga Buen pedo, ¿no? Qué gran héroe eres Ya me quemé, güey Me quemé las puta Las malditas nalgas Me las quemé por salvar a ese estúpido, güey Pero qué buen pedo ese cabrón, eh Claro, él se cree el héroe Por decirme que lo salve En vez de creerse el héroe Por salvarlo él mismo, güey Bueno, aquí ya sé que no hay nada Vamos a abrir esto Y mientras se abre esta madre Vamos por este pendejo Eso, maldito Quémate, arden las llamas del infierno Perra Pero qué es todo eso Vamos a agarrar la pistolita doble Rápido, verga, recarga Oye, ¿por qué contra mí, coño? Allá están esos otros, verga Estos están más guapos que yo, ve Mátalos a ellos Te van a dar más puntos si lo matas a él Vierga, ya no tengo armas Es neta Yo te va a estar DT What the fuck Qué genial, güey Me mamé todas las balas de la pistola En esa mierda, eh Espérate, verga Deja de estar mamando el palo un rato Peor puto Creo que nos va a hacer mierda La puto La gente muere Y en su vida no vale más que la de cualquier cabrón muerto en una clinchera Y han machacado por nuestra decisión Y eso es lo que cuenta Todavía no es mejor Están haciendo aquí dentro Tantos compatriotas asesinados Que perdí la cuenta Que perdí la cuenta Hace mucho que practico su idioma Es una lengua en extinción Usted Ya lo he visto Oh, me gusta Es un espécimen muy resistente Podría hacer grandes cosas con usted Típico Siempre experimentan Con un Pues No se atrevan ni a tocarlo Con un loquillo cualquiera, güey Para no dañarme a mí Y así el protagonista Siga intacto Los de este no Ya los han estropeado Qué lástima Capitán Blaskovic Ayúdeme a elegir En su opinión ¿Cuál de estos dos ejemplares Sería mejor para ayudarme En mi investigación? No tengo un spasmo Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escalpelo A los dos Y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escuche Lo único que tiene que hacer Es mirar Al que quiere Que diseccione A la verga, güey Me pone a elegir Para empezar Los dos están iguales No puedo decir Que uno está más guapo Que el otro, güey La verdad es que los dos Están feos Así que Pues Este, qué verga Se ve más viejo, güey Elige a Fergus Elige a Wyatt Wyatt es más joven Que Fergus, güey Vamos a que se chinga a Fergus General Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Inhala Cuenta hasta cuatro Exhala Exhala ¡Usted! ¡Se queda! ¡Ah! 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 Nueva cronología Wyatt Ha salvado a Wyatt Ganaste un trofeo Me dieron un trofeo Por salvar a Wyatt Supongo que si Salvo al otro Güey que acabo de asesinar Prácticamente Me van a dar Un trofeo Por salvarlo a él Y no a Wyatt ¿No? En un bolsillo Y sonríe 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 Mientras tengas Terillas Para encenderte Un pitito ¡Ah! Señor Debemos desactivar Esas toberas Del incinerador Ayúdeme a cerrarlas A golpes A cerrarlas A punta De vergaso Se dice Verga Verga Que rompete Talega Venga 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 Güey Si tú eres el mago De la forzadura Güey O sea Tú forzaste Mis esposas ¿Por qué no forzas Tú esa mierda igual? No sé qué mierda pasó Sinceramente No sé qué mierda No sé qué mierda O sea No sé qué mierda No sé qué mierda No sé qué mierda Lozgar Es ABC Más Lozgar Y Mostra Lozgar Wolfenstein, The New Order, Soloncines The New Order, The New Order, The New Order! Do you have a brain injury? The brain injury is affected. Yes. You have a brain injury? Yes, Doctor. It's a brain injury. I've been waiting for you so long. No, 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 no. Es sind Untermenschen, die zum Boden des Reiches eingesetzt werden. Haben Sie doch Fragen! Zeuschen Sie! ¡Suscríbete al canal! Gracias.